¡Hola Ubigamers! Bienvenidos a un nuevo video de Las Primeras Horas, esta vez con Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition. Este juego que representa de una manera jugable la historia y mundo de Scott Pilgrim. Este personaje, o bueno en general la historia de la novela gráfica escrita por el buen Brian Lee O'Malley, este canadiense que decidió por ahí entre el 2004 y el 2010 crear esta saga llamada Scott Pilgrim. Y bueno, vs. The World es la parte en la que nos centramos en este juego que originalmente se lanzó en el 2014 me parece para Xbox 360 y Playstation 3. Yo la verdad me la pasé muy bien en aquel entonces y estoy seguro de que con este relanzamiento me la voy a pasar todavía mejor. Vamos a entrar, el día de hoy yo creo que voy a ser un tío corriente porque pues hace varios años que no lo juego. Estoy consciente de que no voy a ser ni remotamente tan bueno como antes. Vamos a hablar de los personajes primero. Tenemos a Scott, Scott Pilgrim. Vamos a poder jugar con los tres integrantes de la banda de Scott Pilgrim. Los Sex Bob-Ombs. Bueno, Sex Bob-Omb. Y bueno, tenemos a Scott Pilgrim. A Kim. Steals. Y también podemos jugar con Ramona Flowers claramente porque Ramona, amamos a Ramona. Y originalmente había dos personajes descargables. Dos DLCs que eran Knives y Wallace. Estos personajes eran descargables en el juego original. Y ahora ya vienen incluidos con este nuevo relanzamiento de Scott Pilgrim vs. The World of the Game. Vamos a jugar con... A mí me gustaba mucho Kim o Steals porque los personajes son diferentes. No todos son exactamente iguales o skins. Pues, él es el más balanceado. Kim me parece que tenía 10 puntos de combate más. Y Steals tenía 10 puntos de salud extras. Ramona tenía 5 puntos de salud extras. Y me parece que uno de velocidad. Knives tenía uno a la velocidad. No recuerdo bien. Tendría que volver a jugarlos. Que lo voy a hacer con todos porque además los vamos leveleando. Pero me parece que por efectos del video vamos a jugar con Scott. Ahora, el género del juego es un beat'em up. También conocido como belt scroller o side scroller. Porque pues, digo, obvio, ¿no? Me gustaban mucho los combos que podías hacer dentro del juego. Llega un momento después del juego en donde hacer ese tipo de combos. Te recompensaba con un poco más de monedas. Que al final, en este juego, sí son relevantes las monedas. No solamente es punto. Son relevantes para seguir progresando con la historia. Uy. No. Ya, ya, ya. ¿Para qué le damos más veces cuando ya le habíamos hecho el daño suficiente? Ahora, del lado izquierdo, en la parte superior, tenemos nuestra salud. Que ya bajé prácticamente a la mitad. Ah, es verdad. Los movimientos los tengo que desbloquear conforme voy subiendo de nivel. Estoy tratando, recuerdo, un par de movimientos que pues estoy tratando de utilizar. Y no puedo. Porque están aquí. Desbloqueados. El ataque corriendo, que es el que he estado intentando hacer en donde corro y me barro, es en el nivel 2. Y el contraataque, que es creo uno de los más útiles dentro del juego, es hasta el nivel 4. Vamos a intentar llegar ahí. Recuerden que las monedas sí tienen validez en este juego. Entonces no olviden tomarlas. ¡Ay! Él, si no mal recuerdo, también se podía parar con una patada. O sea, hay que tener cuidado con eso. Ahí te puedes caer. No lo hagan. Ahí está. Nivel 2. Ya tenemos la barrida. Eh, ahí está. Ahí está. Esa sirve también para pegar a los enemigos que están en el suelo. El género, yo creo que hicieron una excelente decisión. Eligiendo el género de Beat'em Up para los... Para este juego. Porque al final creo que es una de las representaciones más icónicas del mundo de los videojuegos. A finales de los... Principios de los noventas, finales de los ochentas. Cuando precisamente gráficamente, pues los juegos eran ya 32 bits. Dos golpes era lo que hacía falta. ¡Feliz el género! ¡Dios! ¡Ago! Y ya está. Las partes que siguen están bastante interesantes, así que yo creo que le vamos a dejar por aquí hasta hoy. Muchísimas gracias, UbiGamers, por haber visto el video. No olviden suscribirse al canal, no olviden activar la campanita para que se enteren de absolutamente todas las nuevas noticias del universo de Ubi. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.